¡Que viva el carnaval! Así disfrutaban cientos de escolares de los centros educativos de Arrecife hoy en el Carnaval Tribus del Mundo, a ritmo de batucadas. Los más pequeños salían a primera hora de la mañana a la calle y lucían sus mejores disfraces, de tribus o de marinero, en el que han estado dos semanas elaborando sus vestidos junto a sus profesores. De las tribus Masai. El collar hemos cogido una cartulina y le hemos pegado trozos de papel, la tela es encombrada, hemos cogido un cinto y nos hemos pintado un poco. De marinero. Bueno, ¿te ha costado hacer mucho timbra con tu compañero? Sí, un montón. De tribus del Mundo, sí, con goma eva, paja. La salida ha tenido lugar desde Ginori, recorriendo el charco de San Ginés, pasando por la avenida Vargas, León y Castillo y finalizando en el Cine Atlántida. Pues hoy quisimos participar con el ayuntamiento que ha hecho este recorrido y bueno, pues nos hemos vestido de tribus del mundo y bueno, pues son disfraces hechos por los niños, junto con los padres y con todos los profesores. Con música y mascaritas han vivido los más pequeños una mañana carnavalera, organizado por el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Arrecife. Además, ayer también pudieron disfrutar de numerosas actividades y manualidades con música que pusieron la nota carnavalera en el Parque Ramírez Cerda.